Dame la gomisa, ah, ah, dame la gomisa, ah Ja, ja, bienvenidos a la cripta Dame la gomisa, ah, ah, dame la gomisa, ah, ay Dame la gomisa, ah, ah, dame la gomisa, ah, ay Dame la gomisa, ah, ah, dame la gomisa, ah, ay Dame la gomisa, ah, ah Muere esta mara aquí, muere esta marea Dame la gomisa, ay, toma GOMITA DAME LA GOMITA Ahí toma GOMITA 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 El te dí da vez Rock'n like this, rock'n like that DAME LA GOMITA El te dí da vez Rock'n like this, rock'n like that damela gumita Hey, we rock like this, rock like this Bienvenidos a la cripta Dame la gumisa, ah, ah, dame la gumisa Dame la gumisa, ah, ah, dame la gumisa Dame la gumisa, ah, ah, dame la gumisa Dame la gumisa, ah, ah Muérete al mar aquí, muérete al mar allá Dame la gumisa, ay, toma Ah, gumisa, ah, dame la gumisa Ay, toma, ah, gumisa, gumisa Dame la gumisa, ah, gumisa Dame la gumisa, ay, toma Gumisa, ah, ah, ah Wow, terrible, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, trouble very crazy Así que mueve ese bum bum baby Ok, a este dedo es rock like this, rock like that Dame la gumisa, hey We rock like this, rock like this Bienvenidos a la cripta Dame la gumisa, ah, ah, dame la gumisa Ah, ay, dame la gumisa, ah, ah Dame la gumisa, ah, ay, dame la gumisa Ah, ah, dame la gumisa, ah, ah Dame la gumisa, ah, ah Muérete al mar aquí, muérete al mar allá Dame la gumisa, ay, toma Ah, gumita, gumita Dame la gumisa, ay, toma Ah, gumita, gumita Dame la gumisa, ay, toma Tomita, tomita, toma la tomita Tomita, ay